Soy como el águil que va a rodar la velocidad Solo soy yo en mi caminar Soy como el quiero que revienta verdaderamente Una asociación, una boba a completar Soy como el águil que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Lo vengo con sus hinchieras en el bien Una asociación, una boba a completar Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Si soy un marbelleno no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Si me tiene el espino marido que a mi canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Una biblia yo en un chiquito desayos Y el rey de cáncer al río Sé que me gusta más de la detalle Me voy a hacer ensayar, todo lo que quiero es que vas a buscarme Te voy a hacer ensayar, todo lo que quiero es que vas a buscarme Te voy a hacer ensayar, todo lo que quiero es el payaso Si me quedara en cómo se sofre, ya se rígan y yo Y ahora sí me quise en avanzada Y se ríe a saber si su pecano y no tomamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!